La CONCACAF, zona que ha sido gobernada en su mayoría por México, población 120 millones. Al principio del milenio fue la selección de Estados Unidos, población 318 millones, quien comenzó a acercarse al trono, pero hoy es Costa Rica con sus apenas 5 millones de habitantes, el verdadero gigante de la zona. El Mundial de Brasil fue un gran mundial para nosotros y creo que de esa base se ha podido tomar un equipo que hace un equipo sólido para esas eliminatorias. Yo creo que sí, yo creo que estamos un escalón por encima de Estados Unidos y México hoy por hoy. Los números no mienten, eso nos dice que en Brasil 2014 el mejor equipo de la región no fue ni el Tri ni Team USA, sino la CL. Estamos muy bien, yo siento que la selección está muy bien dirigida, está muy bien compuesta, los jugadores que tienen son de gran calidad y yo siento que vamos por buen camino. De momento creo que el cuerpo técnico, los jugadores están apelando a mantener un perfil bajo, un perfil de ir ganando los puntos necesarios como se hizo el pasado viernes. El equipo costarricense busca el quinto mundial en su historia. Con una selección joven y de mucho talento, promete de gran manera una vez más de cara al Mundial de Rusia 2018. Creo que pasan por su mejor momento, la selección más grande en la historia del fútbol nuestro, por lo que hizo en Brasil, por la experiencia que tienen acumulada, creo que puede representarse a una selección fuerte en estas eliminatorias. Ya lo demostró en Trinidad y Tobago y tenemos el partido del martes, este martes que es el partido que creo que hay una esencia ahí fuerte para la gente, para la que va a apoyar a la selección, es el partido que uno no quisiera nunca perder. Por eso le digo que tal vez gigante es muy grande, pero que buen momento sí. Muy distante de la infraestructura de un México o un Estados Unidos, Costa Rica, la única autora de las de caso original, quedando en los últimos ocho en la nueva era de las Copas del Mundo, y ahora se perfila como el nuevo gigante de la CONCACAF. El Estadio Nacional está completamente vendido, serán 36 mil espectadores los que estarán aquí para ver el partido de mañana por la noche en la capital de Costa Rica. Se vendió en tres horas este partido, la rivalidad ha crecido desde aquel partido de la nieve en Colorado, que mucha gente aquí, muchos chicos consideran nunca se debió haber jugado. Será un partido de rivalidad donde Klinsmann siente presión, necesita por lo menos conseguir un punto. Dos derrotas consecutivas para arrancar esta hexagonal sería una cosa muy mala para el reporte que tengo desde San José. Costa Rica, regreso contigo. Gracias. Gracias. Gracias.